Piscicorre, la charcha en el terreno. ¿Qué es una vaina? Esa vaina amarilla ahí que parece un potelú. ¿Qué es una vaina? Piscicorre, un potelú. ¿Qué es una vaina? Un bate. ¿Qué es una vaina por aquí? Una polonca. Una vaina es una vaina. ¿Qué es una vaina? Una vaina es una vaina. ¿Por aquí? Una vaina. ¿Una vaina? Claro, una vaina. ¿Qué es una vaina? Una vaina. ¿Qué es una vaina? Una cosa, una vaina. ¿Qué es una vaina? No sabes, ¿y por aquí? ¿Qué es una vaina? Je lo sé yo, yo no sé. ¿Una vaina es una cosa? Pengerín, ¿qué es una vaina? Una cosa. No sabes. ¿Y por aquí? Tú no eres una vaina. ¿Qué es una vaina? Es una vaina. una vaina de un colín, cualquier cosa es una vaina, ¿qué es una vaina por aquí? el piscicorre ¿y aquí? ¿está bravo? ¿corre? piscicorre una vaina, la checha en el terreno, piscicorre, ¿qué es una vaina? piscicorre, la checha en el terreno, ¿qué es una vaina ya? ¿qué es una vaina? cualquier objeto, no tiene nombre específico ¿y por aquí? ¿qué es una vaina? una baqueta, una baqueta de la bichuela y de la guantula una baqueta una baqueta de guantula y de la bichuela y una vaina para la llave ¿y aquí la dama? ¿y por aquí? ¿qué dice? ¿qué es una vaina? no